Hola en este vídeo te voy a mostrar cómo hacer para bloquear la aplicación de telegram para que al ejecutarla nos pida un código de acceso o la huella digital primero iniciamos la aplicación de telegram luego seleccionamos el menú de ajustes aquí seleccionamos la opción ajustes y aquí tenemos la función o el menú de privacidad y seguridad ingresamos y aquí está la función código de acceso seleccionamos activamos ingresamos el pin dos veces y listo ahora tenemos un código de acceso para ingresar a la aplicación si un detalle si queremos la función de capturar pantalla tenemos que activar este switch porque si no se va a ver la pantalla todo en negro así es decir nadie va a poder grabar vídeo o capturar la pantalla con esta función activa si no activamos esto yo la voy a activar porque si no se va a quedar la pantalla toda en negra en el vídeo pero si no quieren que tomen fotos o graben vídeos este switch lo dejan apagado y listo hacia atrás hacia atrás hacia atrás entonces para bloquear la aplicación ven que ahora aparece un andadito acá no yo desde ahí puedo abrir o cerrar la aplicación menú ajustes privacidad y seguridad código de acceso ingresan dos veces recuerden dejar esta apagada o encendida desde acá se activa o desactiva hacia atrás selecciono y ahí queda con el bloqueo si yo salgo de la aplicación para volver a entrar me pide la huella digital porque yo tengo bloqueo con sensor si no pide el pin que colocar y ahí se inicia y eso es todo creo que es una media de seguridad si no quieren que nadie le vea o le abra la aplicación la pueden usar está muy buena porque está integrada en la aplicación eso es todo muchas gracias